Por aquí, escucha, sabelo todo, lo tuyo es diferente, baila con ellas, enseñales el mambo, el cha-cha-cha, para eso pagan, pero nada más, ahí queda todo, nada de confianzas, de cuchicheos, manos fuera! Baby, te llamas así, ¿no? Pues te diré una cosa, no tienes ni la menor idea de mis problemas, yo se lo dije, por Dios, Billy, ahora irá enseguida y se lo dirá a su amigo, el jefe, nos echará a todos, ¿no pueden sustituiros? No, señorita Meticona, no pueden sustituirlos, María trabaja todo el día, no puede aprenderse los pasos y Donna sustituirá a Penny aquí, trabajamos todos. ¿Qué, quieres hacerlo tú? Te perderías las vacaciones. ¿The twooofing is actually? I've done the three, but D身 is always good, let's do it. I've done the three, but D身 is always good, let's do it. Yeah, 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 yes, 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 yes. I've getan, as well as well as well as we can prevent her. Me dijiste que todos éramos iguales y merecíamos la misma oportunidad. Gracias.